Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Ojo en Familia. Los saluda Silvia Quisper Ramírez y hoy estamos martes 19 de abril transmitiendo en vivo como siempre a través de nuestro canal de Facebook y también por nuestro canal en YouTube. Gracias a todos los que se están conectando a nuestras plataformas digitales. Hoy en el programa vamos a hablar sobre parálisis cerebral. Sepa cuáles son las primeras señales de este mal. También hablaremos sobre las causas y los tratamientos. Para tratar el tema, hoy mi invitada será la neuróloga Marcela Alvarado. Ella trabaja en el Instituto de Ciencias Neurológicas y nos va a brindar detalles sobre esta enfermedad. Así que yo les voy invitando a que alisten sus preguntas, compartan el programa en sus muros de Facebook para que mucha gente más se entere de nuestro tema y puedan participar. Así que rápidamente ya le doy la bienvenida a la doctora Marcela Alvarado, neuróloga del Instituto de Ciencias Neurológicas. Doctora Alvarado, buenas tardes y bienvenido a Ojo en Familia. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros y empecemos explicando qué es la parálisis cerebral. Mira, la parálisis cerebral en realidad el término a veces confunde. Cuando decimos parálisis cerebral pensamos que todo el cerebro está paralizado, pero en realidad es una serie de trastornos que implican alteraciones en el tono, en la postura y en el movimiento del paciente. Estos trastornos generalmente se producen hasta el primer mes de nacimiento. Es decir, que las causas están determinadas durante el embarazo de la manita, durante el parto o en el puerperio, después del parto y hasta el primer mes. Y los casos que se dan de parálisis posteriores del primer mes también pueden ser, pero ya son adquiridos. Ahora, una persona adulta puede tener una parálisis cerebral, puede pasarle. Se considera, hace último, hace tres años más o menos, se ha estado considerando el término de parálisis cerebral que se produce en primera instancia y en una persona más adulta, pero todavía no es un término tan aceptado. Se considera que es secundario a otras causas, por ejemplo, a accidentes cerebrovasculares, los infartos cerebrales, hemorragias, pero no por una parálisis cerebral en sí. Generalmente ese término está resguardado por los que son recién nacidos, se puede decir, primer mes, incluso hasta el primero o segundo año de edad. Ah, ok, mire, yo creía que el término parálisis cerebral era, podría aplicarse cuando se daba, por ejemplo, estos accidentes cerebrovasculares que usted ha mencionado. Entonces es muy distinto, son cosas muy diferentes. El manejo puede ser similar, no igual, pero sí similar. La parte de la química puede tener ciertas características que se parecen y por eso es que puede haber confusión en los términos, pero no es lo mismo. No, mía, hay que aclarar eso. Vamos entonces explicando. Estamos con la doctora Marcela Alvarado, neuróloga del Instituto de Ciencias Neurológicas. Estamos hablando sobre parálisis cerebral, cuáles son las causas más comunes. Y lo que nos ha mencionado, doctora, entonces es algo que da en los recién nacidos. Una persona puede tener este riesgo durante el embarazo, entonces puede nacer así, con parálisis cerebral. Así es, las mujeres mientras están gestando pueden estar expuestas ya sea a fármacos, ya sea a radiación. Por ejemplo, infecciones que a veces se presentan durante el embarazo, que le dé una rubiola a la mujer embarazada, varicela, que se puede infectar por toxoplasmosis, herpes, que es algo muy usual también incluso. Eso ocurre durante el embarazo. Una vez que de repente pasa el embarazo y ya la mujer da luz, durante el parto también se puede producir causas. Por ejemplo, que haya traumatismos durante el parto, hay pacientes en los que todavía se utiliza forceps, por ejemplo, eso también puede provocar traumatismos durante el parto. El que sea un bebé prematuro, que venga antes de tiempo, el que tenga placenta previa a la mamita, también puede ser un factor de riesgo. Y posterior al parto, el que el niño haya sufrido hipoxia, o sea que le haya faltado oxígeno y eso haya provocado daño cerebral, que puede ser leve, moderado o severo. Ahora, doctora, una caída, un golpe, ¿puede llevar a una parálisis cerebral? Como te repito, el término per se, o sea el término estricto, sería en un niño que de repente durante el parto un traumatismo se cae, o de repente un traumatismo durante el parto, o de repente algún accidente y pues el bebé cae y se puede provocar una parálisis cerebral. Ya cuando pasan los años, realmente ya el cerebro está formado, entonces ya no es en sí una parálisis cerebral, sino ya son otros términos, quizás con alguna sintomatología parecida, pero que no resguarda toda la clínica para denominarlo de esa manera. Hablando en sí de parálisis cerebral, que da pues cuando, como usted ha mencionado, si la gestante le dio rubiola, varicela, se nace ya con esa condición, ¿esta situación es irreversible? Lamentablemente sí, es irreversible, pero eso no quiere decir que todo esté sellado, ¿no? Hay grados de parálisis, hay grados leves, hay grados poderados, hay grados severos. Hablando de los grados leves y moderados, se puede hacer más cosas en cuanto a la sintomatología y en cuanto a la rehabilitación de estos pacientes. De repente, si nos vamos a un grado severo, aún así hay cosas que se puede ayudar al paciente para que pueda tener la mejor calidad de vida, la mejor funcionalidad esperable para ese paciente y el apoyo no solo para el paciente en sí, sino también para la familia que pues tarda con todo eso, ¿no? Sus cuidados. ¿Y cuál es la esperanza de vida de una persona que nace con parálisis cerebral? Eso puede variar dependiendo de las comorbilidades que tenga. Hay personas que pueden vivir 30, 40 años. De repente, si no hay comorbilidades asociadas, muchas veces las personas que lamentablemente fallecen no es en sí por la parálisis cerebral en sí, sino sobre todo porque por la misma espasticidad, las posturas anormales que tienen, tienen el riesgo de aspirarse porque a veces no pueden deglutir, no pueden pasar bien los alimentos. Ya que esa espasticidad, esa dureza, no solo está en las extremidades, sino también en la laringe, en la faringe. Entonces, no pueden pasar y se atoran y pueden lamentablemente a veces aspirarse y fallecer por otras causas. Doctora Alvarado, están entrando consultas a través del Facebook de Diario Ojo. Les recuerdo también a todos los que nos están viendo que pueden hacer sus preguntas también por nuestro canal en YouTube. Estamos muy pendientes a toda su participación. Y hay una consulta de Eliana Aguirre. Buen día. Dice, mi pequeño tiene 3 años y le diagnosticaron adelgazamiento del cuerpo calloso. ¿Es parálisis cerebral? Pregunta. Como les estaba comentando en un inicio, habríamos que ver si es que ya es una causa que es de nacimiento. Habríamos que ver la clínica del paciente. Un solo signo radiológico no nos hace todo el diagnóstico. Tendríamos que ver si el paciente cumple con alguno de los criterios. ¿Los criterios cuáles son? Que el paciente puede ser con espasticidad, que es uno de los tipos de parálisis que es con espasticidad, que tiene reflejos alterados, que tiene, por ejemplo, alteraciones como le mencionaba para la deglución. Otro tipo de parálisis que ya es con alteración en el tono. O sea, en un momento está rígido y en otro momento más bien está demasiado flácido, como se puede decir popularmente con chorreado. Entonces, se fluctúa el tono. Otro tipo de parálisis es, por ejemplo, con la descoordinación. Vemos un pacientito que no coordina los movimientos. Está como inestable, camina como borrachito, no tiene estabilidad. Y también en algunos casos se presenta con movimientos involuntarios, que son movimientos como tipo baile, como distonías, corrupciones. Si vemos que cumple con todas esas características clínicas y aparte también puede tener o no alteración cognitiva, porque lo que viene a ser la parte mental, cognitiva, no se presenta en todos los pacientes con parálisis cerebral. Entonces, puede ser que tenga eso, puede ser que tenga epilepsia. Entonces, nosotros vemos todo eso en un conjunto. Viendo todos esos síntomas, recién decimos que esto es parálisis cerebral con nombre y apellido, espástica, con dismetría atáxica o bien hipotermia. Están entrando más consultas. Juan Ángeles nos pregunta si el consumo de algún medicamento durante el embarazo podría repercutir en el feto y que se produzca la parálisis cerebral. Claro, hay una lista de medicamentos que son teratogénicos, que no están prescritos durante el embarazo. Hay una serie, una lista enorme de medicamentos. Más bien, lo reducido sería hablar de los fármacos que sí se pueden consumir durante el embarazo. Por eso es que siempre se recomienda a toda gestante que tenga controles con su ginecólogo, que cada vez que tenga necesidad de recurrir a algún fármaco, este sea medicado. No ir de repente a una farmacia, consumir en forma indiscriminada. O sea, recordemos que si bien es cierto, los farmacéuticos tienen algún conocimiento, pero es un médico el que lo va a ver en forma integral y va a determinar qué medicamento le conviene utilizar y cuál no. Hay algunos que lamentablemente no y sí pueden provocar alteraciones cerebrales. Consulta, Juan, también si el desarrollo cerebral anormal se puede producir antes del nacimiento. O sea, para que un bebé nace con la parálisis cerebral es porque ha tenido que ocurrir estos factores externos durante la gestación. ¿O puede ser también producto de la formación o de la malformación genética? No, más bien la parte genética descarta ya en sí una parálisis cerebral. La parálisis cerebral no va con el desorden genético. El desorden genético tiene sus propios diagnósticos. Por ejemplo, un síndrome de Down tiene sus propios diagnósticos. Lo que vienen a ser las miopatías, por ejemplo, Duchenne tiene su propio diagnóstico. Entonces, todo lo que es genética, miopatía son aparte. La parálisis cerebral es otro diagnóstico, es otra entidad. Entonces, sí se puede producir, como les mencioné, durante la gestación, pacientes que están expuestas a fármacos, a radiaciones. A veces se hacen tomografías, radiografías, que pueden estar expuestas a un accidente, que puede lastimar al bebito. Esto infeccione, como les repito, durante el parto también puede darse, por ejemplo, partos difíciles, placentas previas, el bebito se asfixia, nace con un abgarbazo, o incluso después del parto. Después del parto también hay el síndrome de bebé asfixiado, etc. Digamos que es algo que ocurre durante los primeros horas de vida. En más que horas se considera estrictamente durante el primer mesecito. Algunos autores lo consideran un poco más, incluso a veces hasta el primero o segundo año de vida, pero la mayoría lo considera dentro del primer mesecito. Luego de eso, también hay algunos cuadros, pero que ya son cuadros que se han adquirido mejor. Eso es muy diferente, es otro tipo de patologías. Y doctora Alvarado, ¿es posible con las evaluaciones periódicas que recibe la mamá durante la gestación, las ecografías, estos exámenes, poder ver si el bebé está teniendo este problema, va a nacer con parálisis cerebral o eso es lo que se da durante el momento del nacimiento? No se puede visualizar, digamos, con alguna de estas evaluaciones periódicas, ecografías. Ahora que hay tantas ecografías 3D, 4D, hasta 5D creo. Mire, en realidad, si es que la causa es prenatal, sí se puede determinar con la ecografía. Actualmente es algo muy moderno, la 4D, por ejemplo. Y sí se visualiza muy bien este tipo de trastornos, si es que la causa es prenatal. Ahora, si el problema no ocurre durante la gestación, ocurre durante el parto, entonces ahí obviamente pues de nada nos va a servir eso, ¿no? Pero sí nos sirve para la etapa prenatal, para poder ver si no hay circular de cordón, con el cual se puede asfixiar el bebé, para ver si no hay placenta previa, para ver también la estructura cerebral, ayuda mucho. Interesante. Entonces, estamos hablando con la doctora Marcela Alvarado, ella es neuróloga del Instituto de Ciencias Neurológicas, y estamos hablando sobre parálisis cerebral, cuáles son las causas más comunes, el tema de los tratamientos. El tratamiento, doctora, en este caso son paliativos. Sí, depende del tipo. Para la calidad de vida. Claro, pero recordemos que también hay leves, hay parálisis cerebral leves. En realidad, no todas se acompañan de deterioro cognitivo, porque a veces hay esa confusión y pensamos de que todas las parálisis se van a acompañar con cierto retardo, pero no es así tampoco. Hay personas que pueden mantener la parte cognitiva intacta. Hay personas que tienen parálisis, pero leves. Hay personas que tienen moderadas y otras graves. Y hay tipos de parálisis. Si es una parálisis, por ejemplo, que va con rigidez, que es la hepástica, en esos casos damos medicamentos para que el tono disminuya, para que pueda movilizarse un poquito mejor, pueda estar activo, hacer de repente lo más funcional posible. Si de repente se asocia con movimientos involuntarios, tratamos de dar medicación para eso. Si se asocia con epilepsia, igualmente damos antiepilépticos. Y sobre todo, lo más valioso en estos casos es hacer terapia de rehabilitación. No solo terapia física, sino también terapia psicológica, para ver la parte emocional de los pacientes. Terapia del lenguaje, porque muchos de ellos se atrasan en el habla. Muy bien. Están entrando más consultas, doctora. Ya hay algunas preguntas relacionadas con lo que hablábamos al inicio, que usted ya nos explicó, ¿no? Que la parálisis cerebral es una cosa, y los accidentes cerebrovasculares son otros, y son derrames. Pero hay consultas a ese tema, y espero usted nos pueda ayudar también a orientarnos en este aspecto. Por ejemplo, Carlos nos consulta si la parálisis cerebral es parecida a un derrame cerebral. En realidad, los síntomas pueden parecerse en algo, como le dije al inicio. No es lo mismo. Puede tener cierto parecido, porque también hay espasticidad que se da en un hemicuerpo, por ejemplo, en un lado nada más, que puede ser derecho o izquierdo, y se puede confundir con una persona que ha tenido un ACV. Pero la causa es diferente, y el tratamiento también puede ser en algo parecido. No se denomina como tal parálisis facial, pero es una secuela de un probable infarto o una probable hemorragia cerebral. Entonces, en esos casos, pues, se produce generalmente una disminución de la fuerza en un lado del cuerpo, generalmente. A veces sucede en algunas otras focalidades, pero eso es lo usual. Hay otra pregunta de Lorena. Doctora, por favor, ¿la parálisis facial es igual y qué recomendaciones para evitarla? No, la parálisis facial no tiene, la periférica no tiene nada que ver con alteración cerebral. La periférica es una inflamación. No es que ha tenido un derrame, no es que ha tenido un infarto, nada de eso. Es una inflamación. Así como cualquier parte del cuerpo se puede inflamar, el nervio facial también se puede inflamar. Entonces, en esos casos, nosotros tenemos que dar los desinflamantes, dar los medicamentos, solicitar un examen que se llama electromiografía para ver la gravedad de esta parálisis, y así pedirles que hagan su rehabilitación. Pero, discúlpame que de repente ahondo un poquito más, acá es importante ver los tiempos. He visto muchas veces que los pacientitos rápidamente empiezan a hacer la terapia o hacerse algunas pruebas que deben darse en un tiempo determinado. No adelantarse. Es importante seguir entonces el tema de las indicaciones médicas. El tema de la parálisis facial, entonces, sí es reversible. Es un tema que hay que desinflamar y con tratamientos y con terapia. Si es leve o moderada, es reversible. Cuando la parálisis facial, cuando la inflamación es tan fuerte que logra destruir incluso al nervio, pueden quedar secuelas. Por eso es que es importante hacer el control con un neurólogo. No a veces se automedican. Eso no es recomendable. ¿Y hay síntomas, doctora, de alerta de una parálisis facial o de un derrame cerebral como para actuar inmediatamente y evitar que no tenga, que no sea complejo, que no sea algo grave? En el caso de la parálisis facial, la periférica, como le repito, es una inflamación. Puede haber, como que no, hay casos en los que hay un poquito de dolor en la parte retroauricular o aparecen en algunos casos como unas vesículas, es el virus que provoca justamente esta inflamación retroauricular. Entonces, eso como que te avisa que te puede dar la parálisis facial, pero no siempre será. A veces es repentino. La persona duerme en el desincojo con la parálisis facial, pero es una inflamación, no es un derrame. En el caso de los infartos, ocurren de manera súbita. No hay forma de que algo te avise. Por eso es de que se considere una emergencia. Entonces, en esos casos, yo siempre le digo a los pacientes tiempo y cerebro. Tienen que tratar de ir inmediatamente a un centro de salud de preferencia de alta complejidad para que puedan recibir un tratamiento con trombolisis, si es que se puede, dentro de las primeras cuatro horas y media, en el caso de los infartos. ¿Cómo saber que es un infarto cerebral? ¿Qué vemos en el paciente como para actuar inmediatamente? ¿Se va a desmayar o va a tener algún otro síntoma? Cuando se trata de infartos, generalmente se provoca una asimetría, una debilidad en alguna parte del cuerpo. Puede ser brazo-pierna, puede ser brazo solo, pierna sola. En algunas ocasiones hay un poco también de sensibilidad alterada. La persona también puede tener asimetría facial, pero en este caso no es periférica, o sea, toda mi cara, sino es una parte de la cara, del ojito para abajo. Entonces, como que se te cae la boquita o no puede hablar, por ejemplo. Y en el caso de que son las hemorragias, generalmente se presenta con dolores de cabeza súbitos, bruscos, intensos, vómitos, explosivos, y en algunas ocasiones también con crisis de pilos. Interesante, entonces, con las señales de alerta. ¿Hay diferencia, entonces, entre el infarto cerebral y el accidente cerebrovascular, o es lo mismo? Es lo mismo, son sinónimos, sino que nosotros el accidente cerebrovascular lo dividimos prácticamente en dos partes. Lo que viene a ser el infarto, o sea, la falta de oxigenación al cerebro, y lo que viene a ser la hemorragia, que es el sangrado cerebral. Es importante, estamos hablando con la doctora Marcela Alvarado, neuróloga del Instituto de Ciencias Neurológicas. Están entrando más consultas, y Martín nos pregunta si el derrame cerebral es hereditario, sobre todo si uno es hipertenso, ¿también está predispuesto a un derrame cerebral? Mire, en realidad, para que sea hereditario, tendría que pensar que ese derrame será por un aneurisma, una malformación, lo cual sí puede ser, en cierta forma hereditario, en esos casos, pero el infarto en sí no, generalmente es por causas modificables y no modificables. Dentro de las causas que son modificables está la hipertensión. Si la persona con hipertensión se cuida adecuadamente, toma su medicación, hace la dieta, que muy pocos lo hacen, tiene una calidad de vida pulga, impecable, pues obviamente va a tener la presión dentro de la normalidad y no va a haber ese riesgo. Lo importante en el infarto es entender que el infarto cerebral es una consecuencia, no es la causa, es una consecuencia. Si nosotros logramos controlar las causas que viene a ser la hipertensión, el fumar, el beber licor, el estar con dentarios, no hacer ejercicios, tener diabetes, si nosotros no controlamos todas esas causas, obviamente tenemos riesgos de tener una consecuencia como es el infarto cerebral. Importante, entonces es una consecuencia generalmente pues de malos datos de vida y sobre todo si son hipertensos, como nos hacen la pregunta, el no estar controlados. Por eso es importante controlar las personas hipertensas, tomar su pastilla todos los días según la indicación médica, nunca dejarlo por más que se sientan bien y tengan la presión baja. Eso no significa que ya se curaron. La presión es crónica toda la vida. Hay una consulta de Juan, dice, si cada cierto tiempo una persona le produce temblores o pérdida de coordinación, ¿podría ser síntoma de una parálisis cerebral? Creo que sería de un infarto cerebral en este caso, porque como ya nos ha explicado, la parálisis es muy diferente. No, los temblores tienen toda una fisiopatología muy diferente. El que haya temblores por infarto sería un poquito raro, no es común tener temblores por infarto, habría que ver la edad del paciente. Hay tipos de temblores. Tenemos que descartar entre ellos el temblor esencial, puede ser Parkinson, puede ser nerviosismo también, porque también hay temblor en las personas ansiosas, pero siempre hay que descartar lo patológico. En este caso, lo patológico es que sea un temblor esencial, que sea un Parkinson, un Parkinsonismo, algo relacionado con los temblores que también se puede dar tratamiento para eso. Y consultan ahora sobre el tema del Parkinson, si tiene una relación la parálisis cerebral, el infarto cerebral con pacientes con Parkinson. En realidad, no. El Parkinson es cuando nosotros descartamos todo lo demás que acabas de mencionar. Y es, en realidad, la fisiopatología del Parkinson es diferente, es cuando nos falta un neurotransmisor que se llama dopamina. Y más bien, en el caso de los infartos cerebrales, si se produce con síntomas parecidos al Parkinson, lo cual es raro, pero puede pasar, no se llama Parkinson en sí, sino se llama Parkinsonismo. Y tiene otro pronóstico diferente al Parkinson. Muy bien, estamos hablando con la doctora Marcela Alvarado. Pueden hacer sus consultas a través del Facebook de Día Ariejo y también por nuestro canal en YouTube. Estamos pendientes a todas sus preguntas. Y Carmen nos consulta, está bien, otra vez sobre el tema de la parálisis facial. ¿Cuánto demora en tratarse? Es lo que nos hace la consulta. En realidad, inmediatamente hay que hacer ya la consulta médica, el tratamiento, ¿no? La atención en emergencia, mejor dicho. La parálisis facial, en realidad, no se considera una emergencia en sí. Se debe tratar en consultorio, pero sí lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque durante la primera semana es cuando realmente funcionan los antiinflamatorios que damos. Entonces, esos corticoides que nosotros damos, si no lo damos después de la primera semana, ya es un poco que por demás darle. Y en realidad nos sirve mucho para poder desinflamar lo más pronto posible. Y a la vez también poder empezar a hacer los exámenes que corresponden. Los exámenes de la parálisis, le vuelvo a repetir, no son al instante, porque algunos pacientes se desesperan por hacer la terapia. Pero yo siempre les digo, si está inflamado y van a hacer la terapia, va a empeorar la parálisis, va a doler más. Tienen que esperar a que terminemos el tratamiento de desinflamación. Y luego de eso, empiezan a hacer ciertos exámenes y la terapia incluso se les debe dar las fechas. Muy bien. Entonces, siempre hacer caso al médico. Y sobre todo, ante estos síntomas que ya ha mencionado, la doctora Alvarado, acudir inmediatamente a consulta en un hospital. No ir a la posta porque no siempre tienen los recursos para atender este tipo de emergencias. Es mejor ir a un hospital. Y Pedro nos pregunta, en caso de adultos mayores, ¿qué cuidado se debe de tener? ¿Es posible que padezcan de un derrame cerebral? Sí, los adultos mayores, sobre todo ya los adultos a partir de los 40, 50, 60 años, si es que tienen factores de riesgo, definitivamente pues van a estar predispuestos. Por ejemplo, que son hipertensos, que son diabéticos. A veces ambas cosas también. A veces ya a esa edad ya se vuelven un poco más sedentarios. A veces hay algunos que tienen hábitos como fumar, como licor, etc. Entonces, estas cosas, si es que no se controla esos hábitos, no se controla la presión, la diabetes, definitivamente el riesgo va a ser cada vez mayor. Si es que realmente queremos cuidar a nuestros papitos, abuelitos, hay que controlar esos factores de riesgo. Muy bien respondida la consulta de Pedro. Y vamos con otra pregunta. Carlos nos dice, ¿Y cuando uno tiene ciertos adormecimientos o calambres, a veces pasa de que siento que se les adormece un poco el rostro, otro siente que como que les cae un poco de agua fría por acá y en realidad no le está cayendo nada, un enfriamiento? ¿Son síntomas de alerta? Generalmente los síntomas para una parálisis periférica, no un derrame, sino una parálisis periférica que es la inflamación, como les mencionaba, es un dolor más que todo retroauricular, o sea, detrás de la orejita. No tanto ese adormecimiento en la cara puede pasar, pero generalmente es cuando ya está instaurada la parálisis facial periférica, generalmente es cuando ya está instaurada. Ahora, el tema de los adormecimientos, de esa sensación de agüita que cae, hay que hacer diagnósticos diferenciales, porque a veces se puede producir en algunos cuadros de migrañas, se puede producir en algunos cuadros de tensión también, cuando hay muchos tres. Hay que hacer varias diferenciales, hay que examinar bien al paciente. Neurología es una especialidad que requiere examinar bien al paciente para poder descartar, porque a veces la parte emocional mucho se confunde con la parte orgánica y tenemos que estar seguros de que no haya ninguna lesión cerebral. Importante sobre todo ese tema. Vamos a seguir con las consultas. Estelma nos dice, Buenas tardes, yo estuve con fuerte dolor de cabeza intenso y le daba náuseas. Sería un posible derrame y de vez en cuando, dice, le dolía el brazo izquierdo. Ya, en realidad, prácticamente la respuesta va a ser la misma, porque hay cuadros de cefaleas mixtas que van acompañados de síntomas de migraña como síntomas tensionales. Entonces, algunos pacientes cuando tienen cefalea tensional fuerte, eso provoca contracturas en los músculos de la nuca y esa contractura puede bajar hacia la espalda y hacia el hombro y también hacia los brazos. Entonces, cuando se dirige hacia el brazo izquierdo, a veces algunos lo confunden con un infarto. Entonces, no siempre es eso. Hay que hacer un examen adecuado. Hay que ver bien, hay que examinar si no es contractura, si realmente hay debilidad. Hay que ver adecuadamente al paciente, ver los reflejos si no tiene algún signo de alerta. Si vemos, descartamos todo eso, igual se debe de dar tratamiento, porque la cefalea tensional también es una enfermedad. Y justo hay una pregunta de Ruth al respecto. Doctora, ¿la migraña puede derivar a un problema más grave? Algunos tipos de migraña sí. No todas. Algunos tipos de migraña pueden ser un factor de riesgo para tener accidentes cerebrovasculares, que son los infartos. No todas las migrañas, pero si las migrañas se tratan a tiempo, si el paciente toma sus medicamentos tal cual se lo indica su médico, si cumple lo que el médico le indica de evitar ciertos factores de riesgo, pues en realidad la migraña puede mantenerse tratable, puede mantenerse sin crisis de migraña durante un buen tiempo y por lo tanto el factor de riesgo disminuiría mucho. Pero no es que todas las migrañas signifiquen un riesgo. Muy bien, sigamos con las consultas. Estamos con la doctora Marcela Alvarado, neuróloga del Instituto de Ciencias Neurológicas. María Belén pregunta, ¿una parálisis cerebral puede darse cuando hay antecedentes de un accidente isquémico transitorio? No, los accidentes isquémicos transitorios, los TIAs que se conocen, generalmente no dejan secuelas. O sea, para que nosotros digamos, este ha sido un accidente isquémico transitorio, es porque ha pasado de una hora hasta puede ser 24 horas, pero en el que los síntomas por completo desaparecieron. Por eso es la palabra transitorio, porque no quedó secuelas de eso, no quedó síntomas de eso, por eso se le denomina transitorio. Es lo que popularmente conocemos como pre-infarco, aunque el término no es médico, ¿no? Muy bien. Hay una consulta de Roberto, dice, bueno, agradece el principio por los consejos, dice, una consulta, cuando uno se golpea fuerte la parte de atrás de la cabeza, ¿qué puede conllevar los golpes fuertes en la cabeza? Con traumatismo hay que ver signos de alerta, signos de alarma, que si el paciente ha perdido la conciencia, si se ha desmayado, por cuánto tiempo se desmayó, si vomitó, si se quedó dormido, y de todas maneras a los pacientes se le debería de hacer una plaquita, por lo menos una tomografía, para ver que no haya nada. Si se trata de un accidente en el que ha habido signos de alarma, que ha perdido la conciencia, vomitado, generalmente a pesar de que se le hace una primera tomografía que sale normal, hay que hacerle un seguimiento, por lo menos al mes, a los dos meses, para ver que todo continúe normal. Sobre todo esto pasa con los niños, que a veces cuando juegan, ahora que han retornado a las clases presenciales, se golpean la cabeza, las mamás dicen que no se duerma, que no duerma, porque esto puede ser complicado, eso puede ser peor. ¿Esto realmente es así? ¿Es cierto? ¿Realmente no hacer dormir a un niño después de un golpe fuerte en la cabeza es lo correcto? Sí, en realidad la preferencia es mantener los signos de alarma en cero, tratar de que el niño se mantenga despierto, sobre todo para poder ver si existe un signo de alarma. Póngase que el niño se duerme y vomita, puede ser peligroso porque se puede aspirar el vómito. Entonces, sí, de preferencia que se mantenga despierto, verificar los signos de alarma, ver si ha tenido pérdida de conciencia, ver si vomita, ver si continúa con dolores de cabeza, si disminuye la agudeza visual, si vemos algún signo de alarma, de todas maneras hay que hacer los exámenes correspondientes. Juan pregunta que si se puede, si se debe de consumir algo para que no se produzca una parálisis. La alimentación, ¿tiene algo que ver? Se refiere a parálisis facial. Sí, 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 bueno, apuesto solo parálisis, porque, bueno, como nos has explicado, la parálisis cerebral es un tema dentro de la formación del bebé, y ahí es evitar ciertos medicamentos, o hay algo más que tenga que evitar la mamá en la gestación. Principalmente, algunos fármacos que no estén indicados, principalmente mantenerse alejado de la radiación, como le mencionaba, en el caso de las gestantes, tienen que tomar lo que corresponde, que son las vitaminas, hacer sus controles, y tratar de, si tienen algún proceso infeccioso, acudir inmediatamente al médico. Ahora, en el caso de que sea una facial, generalmente se produce por una infección viral, que viene a ser el herpes. Entonces, en esos casos, más que todo, es mantener el estrés al mínimo, y si la persona tiene riesgos de que se le bajen las defensas, porque es ahí cuando ataca el herpes, entonces, por ejemplo, la diabetes, por ejemplo, las personas que están con corticoides de larga data, porque tienen alguna enfermedad, las personas con estrés, personas que se les bajan las defensas, tratar de mantener, controlar eso, ¿no? Los factores de riesgo. Si controlan eso, y su sistema inmune está bueno, pues difícilmente el herpes le va a atacar, y le va a dar parálisis facial. Y bueno, lo que ya mencioné, en el caso de los infartos. Ay, el cambio de clima. Doctora, el tema de los dolores de cabeza, algo que se ha incrementado mucho, también en consulta, me imagino, no sé si usted en el servicio, en el Instituto de Ciencias Neurológicas, durante la pandemia, es uno de los síntomas que más afecta a las personas. ¿Cuándo un dolor de cabeza ya podría ser más preocupante? ¿Podría ser señal de un tema de migraña, o de algo mucho más serio? Las migrañas tienen sus características, generalmente son dolores en una sola parte del cráneo, que puede ser derecho o izquierdo, se pueden acompañar, que te disminuye el agudeza visual, puede haber ciertos mareos, puede haber náuseas, puede haber vómitos, pero, esos vómitos son acompañados por náuseas, por arcadas, con esas ganas de vomitar. Llama la atención cuando no hay eso, cuando el vómito es explosivo, cuando el dolor de cabeza no es el usual que suele tener la persona migrañosa durante años, que incluso padece de dolores de cabeza, es un dolor de cabeza diferente, ya lo siente exacerbado, intenso, distinto, con vómitos explosivos, como le mencionaba, o ya siente una focalidad, una simetría del rostro, una disminución de fuerza, adormecimientos en la mitad del cuerpo, entonces, en esos casos, sí, ya llaman las alertas, o un dolor de cabeza nocturno, prevalentemente, que sea por las noches que te levantes, de dormir incluso, son dolores de cabeza que sí llaman un poquito la atención. Justo es una pregunta de Lucho, ¿cómo saber que uno padece de cefalea, cuando el dolor de cabeza ya que es, es constante, es frecuente, porque uno puede tener un cierto dolor de cabeza por X motivos, estrés, a veces tensión, problemas en la vista, ¿no? Pero, ¿cuándo ya es un problema de cefalea? La cefalea, realmente hay de diferentes tipos, en realidad, es un tema muy extenso, pero los dolores de cabeza, es algo que, ya cuando lo vemos, lo vemos que ya guarda una frecuencia, ya está alterando nuestra calidad de vida, ya no nos está dejando trabajar, no nos está dejando, de repente, tener un ánimo bueno, de repente, ya nos irrita, nos ponemos irritables por el dolor de cabeza, de repente, ya no dormimos bien por el dolor de cabeza, cuando ya vemos que está alterando nuestra vida diaria, ya es un dolor de cabeza, pues que no debemos tolerar, ahora, los dolores de cabeza no los debemos normalizar tampoco, no es que debemos decir, sí, normal, porque a veces nos confiamos, por ejemplo, hay personas con migraña que dicen, no, es mi dolor normal, pero no es que sea su dolor normal, sino que se han acostumbrado a este dolor de cabeza, y ese dolor debe ser tratado en realidad, porque de una u otra manera afecta su día a día, y en algún momento se va a exacerbar y le va a producir crisis, igual con la tensión, también debe recibir tratamiento, no es justo que una persona a veces esté sufriendo con el dolor de cabeza, aguantándose los dolores de cabeza, cuando puede recibir un tratamiento adecuado. Muy bien, entonces, con las recomendaciones que nos está brindando la doctora Marcela Alvarado, del Instituto de Ciencias Neurológicas, María consulta, bueno, dice, ella nos cuenta que María tuvo una parálisis facial a los 11 años, por el virus, por el virus del herpes, ¿se puede volver a tener otra parálisis facial a lo largo de su vida? Pregunta. Claro, y lamentablemente sí puede pasar, sobre todo si pues la persona sigue con el mismo factor de riesgo, ¿no? Como la defensa nos baje de alguna manera, por ejemplo, si la persona sufre de algún tipo de estrés, ansiedad, depresión, un cuadro emocional, si la persona sufre además de diabetes, si toma medicamentos que pues te baja el sistema inmune, como los corticoides, entonces, si es que vemos que de alguna manera tiene un factor de riesgo para que te bajen las defensas, y eso no lo has controlado, entonces sí puede haber el riesgo en algún momento que pueda aparecer la parálisis facial. Nos hace una corrección que fue a los 15 años, bueno, igual puede volver a suceder, María, así que es importante que reduzcas los factores de riesgo, lo que ha mencionado la doctora Alvarado, sobre todo tener un buen sistema inmunológico, y sobre todo evitar el tema de las tensiones, el estrés, y bueno, fue a causa de un virus, dicen, el herpes, en este caso, si lo contrajo, este virus ha desaparecido, como todos los virus, o puede ser que pueda volver. En realidad, todos estamos expuestos a eso, recordemos que en algún momento hemos tenido varicela, y eso también lo produce el herpes, el herpes no es que desaparece por completo de nuestro cuerpo, digamos como que queda dormido, inactivo, pero cuando las defensas nos bajan demasiado, puede reactivarse, y ahí es cuando puede provocar, enfermedades, que una de ellas es la parálisis facial periférica, hay otras como el herpes zóster también, que aparece en parte del cuerpo, y son muy dolorosos, entonces en realidad, por cualquier motivo que nos bajen las defensas, sí ocurre la reactivación del virus. Ajá, importante entonces, el tener una vida saludable, tranquila, un poco complicado, ¿no?, por la situación en la que vivimos, pero hay que hacer todo lo posible. Doctora Alvarado, por favor, ya para finalizar la entrevista, dar estas diferencias, ¿no?, entre parálisis cerebral, infarto cerebral, y el accidente cerebrovascular, y la parálisis facial, que mucho se confunde, que son parte de todo, de este sistema neurológico, pero que son muy diferentes. Bueno, la parálisis cerebral, como le repito, el término estricto, está hasta el mes, algunos lo consideran un poquito más, un año, dos añitos, pero se da por alteraciones prenatales, natales, y postnatales, que puede ser durante la gestación, durante el parto, y durante la época del porperio, ¿no?, que ya el bebé ha nacido, y pues puede haber algunas situaciones, en las que pueda sufrir alguna infección, meningitis, etcétera, donde pueda lastimar un cerebro, que no está desarrollado, ya cuando el cerebro está desarrollado, y sufre algún daño, que puede ser un ACV, por ejemplo, que es lo más común, y ahí es una secuela de un ACV, una secuela que puede ser, de un ACV tipo infarto cerebral, o tipo hemorragia cerebral, cualquiera de los dos, y lo que viene a ser la parálisis facial, repito nuevamente, no es, lo general, la periférica, no es por un daño cerebral, la periférica, es por una inflamación, esa inflamación, se da mayormente, porque se infecta con un virus, que se llama herpes, y eso provoca, la asimetría, la caída de esa parte de la carita, y eso se puede tratar, dependiendo del grado, de lesión. Y hay una forma de prevenir, esto que nos ha mencionado, porque justo nos pregunta, Milagros, si existe una ampolla, para evitar estas cosas, yo creo que es mantener, una vida saludable. Sí, a veces las personas, nos aferramos mucho, a algunos, algunas vitaminas, ¿no? Algunas cosas naturales, a veces que vemos, pero como he explicado, este tipo de trastornos, no es porque nos falte vitaminas, y muchas veces, a los pacientes, les pedimos dosajes de vitaminas, justamente para que ellos vean, con el papel, vean, se den cuenta que no les falta vitamina, que esto no es un problema de vitamina, muchas veces, este problema, más que todo, es por los factores de riesgo, y es lo que menos hacemos, una calidad de vida sana, cuidarnos la presión, cuidarnos la diabetes, bajar el estrés al mínimo, no fumar, no tomar, dormir adecuadamente, y es lo que a veces, no queremos escuchar, y lo que muy pocas personas hacen. Hay una, hay un comentario de Juan Ángeles, y quiero comentarle a usted, doctora, para ver si es bueno o no, lo que está haciendo, dice, él a modo personal, dice, tiene dolores de cabeza fuertes, cada cierto tiempo, y le duran entre tres a cinco días, pero descubrió, qué le pasa, tomando una pastilla, para el dolor, con una taza de café cargado, no sé si eso es bueno, pregunta, realmente está haciendo lo correcto, o no. Muchos de los medicamentos, que a veces se venden, en forma comercial, contienen cafeína, porque la cafeína, también disminuye, un poco los dolores de cabeza, entonces, generalmente, no sé si, a veces ustedes leen, el contenido de las tabletas, por ejemplo, dice paracetamol con cafeína, entonces, eso como que potencia un poco el efecto, por eso que cuando toma el café, siente que le baja un poco el dolor, pero es un poquito, es tapar el sol con el dedo, porque hay que ver, por qué se produce ese dolor de cabeza, puede ser que sea otra cosa, puede ser que sea migraña, y necesite profiláticos, puede ser que sea tensional, puede ser que sea, hay muchos tipos de dolores de cabeza, entonces, hay que descubrir la causa, a veces tapamos el sol con un dedo, con medicamentos que compramos en las farmacias, pero no vemos la causa del problema, y por lo tanto, estamos en ese círculo vicioso, de comprar y consumir, comprar y consumir. Yo particularmente pienso, que consumir algún medicamento con café, es muy peligroso, sobre todo si uno es hipertenso, porque con los hipertensos, les duele la cabeza, y no pueden tomar café, porque podrían elevarse más la presión, en ese caso. Claro, por ejemplo, hay cosas, por eso le menciono, en realidad, él solo está tapando el sol con un dedo, pero no estamos viendo la causa del dolor de cabeza, ese es el error que muchas personas cometen, cuando van a las farmacias. Juan, a ir al neurólogo, por favor, y una última consulta de milagros, porque ella nos preguntaba, no sé si había alguna forma de prevenir, estas enfermedades que hemos mencionado, la parálisis facial, el derrame cerebral, porque ella tiene un tío que sufre Parkinson, y quiere saber si por esto, podría tener, estaría más propenso, a tener este tipo de accidentes cerebrovasculares, infartos cerebrales, parálisis, y si lo puede evitar de alguna manera. No, el Parkinson no es un factor de riesgo, para infartos cerebrales, el Parkinson es otro tipo de enfermedad, que si bien es cierto, es una enfermedad, porque hay una deficiencia de dopamina, y eso se asiente en el cerebro, pero no es un factor de riesgo, en realidad suele ser, la asociación de los dos se da, pero es muy raro, en realidad el Parkinson es otro tipo de enfermedad, y requiere cuidados para esa enfermedad, que también es un tema súper extenso, muy bonito, y que también necesita que el neurólogo, esté atrás del paciente. Importante, doctora Alvarado, gracias por su explicación, por sacarnos de esta confusión, que tenemos muchos, y lo hemos visto aquí en las preguntas, a través del Facebook de Diario, ojo, de que confundimos el tema del parálisis cerebral, con el derrame cerebral, ya nos han explicado, que son cosas muy distintas, son factores muy diferentes, y también le quiero preguntar, ¿dónde podemos consultarla? Si hay algún teléfono, algún fanpage, alguna atención particular, que se esté brindando, o solo se encuentra en el Instituto de Ciencias Neurológicas, ¿hay alguna actividad que de repente, el Instituto esté realizando? Sí, bueno, yo trabajo en el Instituto de Ciencias Neurológicas, en el Departamento de Enfermedades Neurodegenerativas, particularmente también, en el Centro Neurológico Ramón y Cajal, si gustan alguna consulta, mi número es el 946-545-119. Listo, 946-545-1199, ¿verdad? 119. Ah, 119, ahí lo había apuntado mal. Listo, doctora Alvarado, muchas gracias por su tiempo, y sobre todo, por sus recomendaciones, que tenga una muy buena tarde. Gracias, un honor, muchas gracias. Y así, de esta manera, llegó el final de la edición de hoy, de Ojo en Familia, gracias a todos los que han participado, ya sabes, Juan, vaya al neurólogo, no estén tomando pastillas, que les pueden dar soluciones paliativas, lo importante es saber, cuál es la causa de esos dolores de cabeza, si es un tema de estrés, un tema neurológico, algo más profundo, importante tratarse. Y el tema de la parálisis cerebral, es algo que ocurre durante el nacimiento, hasta los dos meses de vida, nos ha explicado la doctora, y es algo que también podría ocasionarse, si no se lleva una buena gestación, sobre todo, si se consume algún medicamento, o la embarazada ha tenido rubiola, varicela, por eso también es importante las vacunas, durante el embarazo, y también los controles prenatales, importante para evitar complicaciones. Y antes de despedirme, yo te cuento que hoy día es martes, y tú ya lo sabes, martes 19 de abril, y como todos los martes diarios,